Sí, es cierto que estamos hoy un día muy triste para nosotros, sobre todo porque necesitamos los tres puntos, sobre todo porque llevamos trabajando estos días con toda la ilusión del mundo y sobre todo porque no hemos podido brindar a la afición esa victoria que tanto merece. Pero no nos queda otra que trabajar, trabajar e intentar conseguir los tres puntos la semana que viene. Sí, hoy sí que es cierto que no ha sido un día en el cual defensivamente hemos estado bien. No hemos estado bien, ya de por sí sabemos que nos cuesta meter gol y cuando defensivamente no estamos al nivel que se está todas las semanas, pues es complicado, pero aquí no es cuestión de culpables, de echar la culpa a uno y de echar la culpa a otro. Cuando se gana, ganamos todo y cuando perdemos, perdemos todo. Si el míster lo dice, pues será por algo, que es el que está entrenando todos los días con nosotros. Pero lo que está claro es que todos los compañeros que han salido son importantes dentro de esta plantilla. Lo que es cierto es que ahora mismo, pues mira, estamos atravesando una racha de resultados malos y esta dinámica, pues vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo antes, cuanto antes. Ninguna molestia en ese sentido, todo fenomenal. Más me duele el haber perdido el partido.